En versión bachata no la había escuchado Don Walter, hola Ah, sí, sí Ya seguimos por ahí No, tranquila, por favor No, pues le estaba diciendo por acá a nuestros oyentes que muy rica sonó esta canción en versión bachata viendo que es una balada pero se escuchó muy chévere Sí, mi querida Sandy pues esa canción es una de mis favoritas del álbum pues que me encanta ese que le hice pues de la versión balada de este gran compositor, el señor Miguel Gallardo Sí Y pues les ha sido de mucho agrado a la gente esa versión nueva pues que le he puesto como se dice a mi estilo Claro que sí Don Walter, tenemos por acá unas preguntitas Ya comenzamos con las Ya comenzamos con la sección Pregunta Cha, 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 cha Bueno, vamos a leer por acá las preguntas vía Facebook Recuerden que nosotros estamos por el fanpage de Radio Conexión Latina también estamos por el Facebook yo aparezco en mi Facebook como Sandy Mamazota Radio Conexión Latina y bueno, por ahí dicen por acá que desde cuándo está en la música dice por acá al mitad de juego nuestra boricua Primeramente pues un saludo muy especial ahí a la ramita pues que en Puerto Rico le envío un fuerte abrazo a la distancia y pues mira como les decía hace un momento pues mi trayectoria ha sido más larga pues como músico he trabajado acá en este país con diferentes bandas como tecladista, como bajista y pues y como cantautor son dos años que llevo con él como cantautor y pues como te decía con el proyecto pues de mi álbum musical y hace durante un año promocionándome Claro Walter también ella nos hace por acá otra preguntita y nos dice que qué cantante le inspiró Pues mira, qué te puedo decir de no tengo como se dice un cantante realmente uno solo son varios cantantes pues más que todo de los que son de la música de los 80, de los 70 pues que han sido unas leyendas y unas voces muy hermosas yo creo que son varios cantantes que me han inspirado pues y para yo como decir pasarme un poquito por ahí en ellos Sí, claro que sí ¿Cuáles son sus planes futuros? nos pregunta por acá Iris, la consentida desde la Florida Bueno, en planes futuros por ahí un saludo también muy especial para Iris, muchísimas gracias y pues mira, qué te puedo decir estamos ahora mismo pues como decir ya culminando este álbum la promoción tan fuerte que le estamos dando ahora mismo a este álbum y pues los planes míos pues ahora viene estoy trabajando muy fuerte ya para el para el otro álbum que si Dios permite pues será de la mayoría vienen canciones de mi autoría y pues seguir, seguir adelante trabajando fuertemente dándome a conocer ahora mismo pues gracias a Dios al apoyo de muchas personas que han estado como se dice pendiente a expectativas de todo el mi recorrido que estoy haciendo ahora mismo y pues la música todo la música está pues como se dice dándose a escuchar por muchos países de Latinoamérica también por allá por Europa también ya está resonando la música también en muchas áreas por España por Londres por muchos países pues que por cierto me gustaría enviarle un cordial saludo que está en sintonía el señor Miguel Freiman un señor de Argentina que pues como se dice uno pues le llega bendiciones en la vida y el señor ha sido como una bendición y que me está apoyando muchísimo por las redes sociales contactándome ayudándome a meter la música en varios países allí en Argentina pues como el señor es de Argentina pero él vive en Israel entonces lo cual en el país ese de Israel entonces le mando un cordial saludo a él y a toda su distinguida familia claro que sí mira esos son los los planes que ahora mismo tengo pues seguir trabajando muy fuerte muy duro día a día pues y llegar al corazón al público en general claro que sí don Walter por acá otra preguntita de la cumbia y la bachata ¿cuál le gusta más? o las dos mira yo podría decir que lo fuerte mío es la la bachata la bachata yo creo que es lo fuerte mío y pues como te decía pues ahora con los nuevos con el nuevo material que ya casi estoy ya por como decir no puedo conocer al público tiene su mayoría bachata ah que bien para cuando sale el nuevo material don Walter quizás de aquí unos dos meses más voy a comenzar a sacarle de a poquito las canciones ya para comenzar a distribuir por las redes sociales y por los medios de comunicación ah que bien don Walter bueno ya para para terminar por acá con esta ahorita cuéntenme cómo lo pueden buscar las personas para contactos y todo ese tipo de cosas que quieran seguirlo seguir su artista no sé vía facebook twitter sky youtube bueno que sí para toda la gente linda pues los que desean seguirme en las redes sociales me pueden encontrar como Walter Medardo en todas las redes sociales ya sea youtube facebook en twitter también los que desean seguirme me pueden encontrar como arroba medardo 50 y pues para contactos acá en en nueva york los que desean contactarme también me pueden contactar a los números 718 683 0694 es el número de mi distinguida manager Ana Fiestas Rivilla también el número 646 294 614 así es donde que como pueden contactarse ah bueno ahí ya pendientes pendientes mi gente porque ahorita vamos a colocar por ahí los teléfonos de contacto también y no don Huartes pues muy agradecida muy agradecida con usted por esta rica mañana por esta rica ahorita le agradezco mucho su tiempo porque sabemos que a pesar de que tiene una agenda bastante ocupada que está promocionando promocionando su disco pues sacó el tiempito para acompañarnos aquí en Radio Conexión Latina muchas gracias bueno Sandy que te puedo decir si me permites unos un minutico por ahí quisiera también por ahí enviar unos saludos muy especiales claro que sí me estaba pasando por aquí sí señor bueno quiero enviar un cordial saludo pues primeramente pues a mi distinguida manager Ana Fiestas Rivilla que pues que siempre estoy agradecido con ella pues porque ella fue la como se dice la primera persona que confió en mi trabajo en lo que yo hago y pues siempre agradecido con ella y pues mira que la señora es de también de esa linda ciudad de Cali de donde es usted Sandy pues un saludo a toda esa gente linda de allá de Cali y de a todos a todos los varios escuchas de tu bonito programa de la radio y pues también el saludo especial para toda su familia para la familia Rivilla allá en Colombia los que están ahora mismo escuchando me dicen por ahí que me están escribiendo también y pues mira que más se puede decir quiero hacerles también por último una cordial invitación a las personas pues a los que están por supuesto acá en este país pues que el día domingo este domingo 19 de julio estaré estaré pues como se dice representando a Ecuador tengo una invitación muy especial en el desfile dominicano en la ciudad del Bronx que pues para ciudad con broche de oro el día pues también estaré presentándome con mis canciones en el gran festival que después del desfile de la gente de esa gente linda de la república dominicana y pues también mira ya para terminar quería hacerles pues de dejarles saber también pues que en medio de como se dice de todos los reconocimientos que me han hecho gracias a Dios hasta ahora el año pasado que pasé pues como se dice a full ahí los reconocimientos que me han dado gracias a Dios productores de varios países también pues quiero dejarles saber que ya la fecha exacta ya lo van a distribuir en las redes sociales que estaré pues estoy nominado para los premios ZEMIX del señor empresario Manuel Pagomeque que se hará aquí en el mes de septiembre aquí en la ciudad de Nueva York y pues que más te puedo decir mi estimada Sandy fue un placer enorme pues muchísimas gracias nuevamente por esta bonita entrevista que me has hecho me siento muy feliz y pues a la gente al público a todos un abrazo muy grande y pues que Dios les bendiga y que muchas gracias por apreciar mi trabajo y pues lo que me comprometo pues enormemente de todo corazón es de día a día trabajar más fuerte como se dice y pues y presentarles pues mis canciones y esperando pues que les llegue al corazón de todos claro que sí Walter yo agradecidísima por acá con todos porque por acá pues está mi mamasota la directora de este programa y pues gracias a ella estoy por acá Eli por siempre latina así que mamasota muchas gracias también está Ceci por acá que siempre nos acompaña mi bailarina también está por ahí al mitad de fuego y yo por acá está mi mamá diciendo que saludos a todos así que bueno saludos a todos de parte de mi mamá bueno bendiciones don Walter por acá también vía facebook estuvo con nosotros al mitad de fuego estuvo y se la consentía así que muchas gracias a ustedes hermosas por la sintonía y bueno no don Walter lo esperamos nuevamente por acá ya sabe acá apoyamos mucho nuestros artistas nuestras personas nos gusta mucho apoyar el talento y bienvenido a Radio Conexión Latina cuando quiera estar acá los micrófonos abiertos muchas gracias por su tiempo vuelvo y le repito y no pues yo encantada encantada y no rico estar acá compartiendo con usted y gracias por responder todas las preguntas las preguntas que hicieron mis compañeras en fin todo el mundo por acá a usted muchísimas gracias que tengan un excelente día y siempre a la orden y un placer igualmente vámonos con esta por acá una cancioncita y esta es en mi vida te entregaré por acá terminamos con esta entrevista nosotros regresamos aquí en un segundito muchas gracias a todos saludos también para la señora Ana Fiesta Rivilla también un saludo grande claro que sí orgullosamente colombiana caleña entonces no pues acá pues encantada tener una muy bonita energía y no Walter muchas gracias a usted que tenga muy feliz día que Dios lo bendiga muchas bendiciones que lleguen más reconocimientos y lo esperamos por acá para el lanzamiento obviamente por ahí en dos meses también claro que sí con la bendición de Dios y quizás pronto pueda estar por allá cantando también para esa bella gente de Colombia claro que sí encantada don Walter antes de que se me vaya para acá a mis compañeras le está mandando saludos Iris desde la Florida le dice le deseamos que tenga mucha suerte en su carrera y al mitad de fuego de Puerto Rico le dice lo felicitamos muchos éxitos que el señor lo bendiga muchísimas gracias de igual manera a todos su amiga gente gracias por todos sus deseos sí gracias a todas las personas que gracias a todas las personas que nos escuchan por fuera hay muchas personas que no pueden de pronto escribirnos poner un mensajito porque nos escuchan a través del celular ya sea por medio del tuneín descargan el tuneín y colocan por ahí Radio Conexión Latina o directamente la app en la Play Store la aplicación directa de Radio Conexión Latina toda la gente que está por fuera hay mucha audiencia el día de hoy así que muchas gracias bendiciones y por aquí dice la mamazota de Eli por siempre Latina dice por acá mi Eli y deseamos muchos éxitos al señor Walter y que nos mande sus canciones para colocarse las mamazotas las canciones ya las tengo ya me las robé claro que sí muchísimas gracias de ahí a la señora gerenta de la radio muchísimas gracias por dar ese apoyo a los artistas pues y pues que Dios le bendiga de igual manera claro que sí también por acá Walter un saludito para mi amiga Ceci que toda la entrevista nos nos escuchó por acá no hizo preguntas pero estuvo Ceci Cecilia también de Puerto Rico y también mi sobrina desde Costa Rica así que me regala también un saludito por ahí no nos hicieron preguntas pero estuvieron ahí muy pendientes pues a la escucha y toda la entrevista nos estuvieron por acá pendientes de sus canciones por supuesto un saludo muy especial un abrazo fraterno pues a la distancia y a las ramitas y a esos bellos países pues en Puerto Rico y de Costa Rica que Dios los bendiga